Son decisiones pensando en mi bienestar emocional Ay Dios mío, esto se está complicando pero bueno ya La verdad, ese no es mi problema y ni me interesa No estoy hablando mal de Tony Voy a permitir ellos si son amigos Hace tiempo sabiendo que estas cosas pueden ocurrir y lo dejé todo preparadito En el mundo del espectáculo definitivamente existen momentos cumbres como el hecho de que una de nuestras parejas favoritas decide iniciar una relación o como también el hecho de que ellos decidan casarse y formar una familia Pero sin duda alguna uno de los momentos más cumbres que ocurre en cualquier parte del mundo del espectáculo es cuando algunos de nuestros famosos favoritos terminan con su relación Separación que incluso nosotros llegamos a vivir mucho más fuerte que ellos Pero lo que casi nunca esperamos es que después de una sonada y polémica ruptura Esta famosa se atreviera entonces a confesar que aún definitivamente no supera la ruptura con su ex Pues justamente al final ella terminó con su relación aún estando enamorada Las cosas pasan por una razón Hay una enseñanza, hay un aprendizaje, hay un crecimiento ¿Te imaginas que en alguna parte de esta historia Adamari pueda tomar la decisión de incluso llegar a volver con Toni Costa? Pues quédate conmigo hasta el final porque te vas a enterar de lo que sucedió con esta polémica ruptura Fue en mayo del año 2021 cuando Adamari López estuvo emitiendo un comunicado asegurando que se iba a separar de Toni Costa Luego de una década de relación y una hija en común Tomé la decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar Y aunque ahora un año después de esa ruptura ella no se arrepiente de la decisión Lo cierto del caso es que esto no quiere decir que a ella no le haya pesado No me arrepiento de la decisión que tomé pero no quiere decir que no haya dolido tampoco Y es que recientemente la protagonista de innumerables telenovelas estuvo abriendo su corazón a través de una entrevista que le hicieron en el programa Noches de Luz de Luz García Fue un momento complicado y duró un tiempo, no fue fácil Fue allí donde Adamari estuvo confesando que incluso ella llegó a cuestionarse si su decisión era algo que pudiese afectar a su hija Alaya Claro que me separé enamorada Yo veía mi vida La chaparrita más querida de México que justamente está a punto de superar los 8 millones de seguidores en sus redes sociales abrió su corazón como nunca antes y estuvo confesando ciertas cosas de su ruptura Y una de las que más llamó la atención fue el hecho de mencionar que ella se había separado de Toni Costa aún estando enamorada Y lo más importante es que tenemos una niña en común a la que yo entiendo que ninguno de los dos queremos afectar De hecho, Adamari estuvo asegurando que ella siempre había visualizado su vida al lado del padre de su hija Siempre le voy a hablar con la verdad Si en un futuro ella quiere preguntarme y ella quiere saber la razón a ella se la diré Sin embargo, con relación al motivo de la separación la famosa presentadora del programa Hoy Día estuvo revelando que por el bienestar de su hija ella nunca iba a revelar públicamente qué fue lo que la generó Así que definitivamente este tema va a continuar siendo un total misterio Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión